Creo que en lo personal fue un gran año porque siempre competí al máximo nivel. Bueno, desde que inició el año, cuando fui a la Copa Oro, continuó el año y me llevé el goleo. Luego, este año, bueno, este semestre también otro goleo, bicampeona de goleo. Entonces, en el año creo que han sido bastantes goles y yo siempre digo que nada doy por hecho. El hecho de estar cada semana compitiendo, cada semana en la cancha, para mí ya es un privilegio. Y hacerlo de la mejor manera creo que suena fácil, pero es muy, muy, muy difícil. Y me quedo con eso, el dar mi 100% en cada partido, en cada entrenamiento. Yo creo que lo que me mueve y motiva, cuando a lo mejor las cosas no van tan bien, es recordar todo lo que me ha costado mi carrera, recordar todas las trabas, todas las adversidades por las que he pasado y seguir aquí. Una nominación de ese tipo te habla de que todo ha valido la pena. Muchas veces no sabes si el reconocimiento o el premio va a llegar, pero de repente cuando te llegan estas noticias de estar nominada a algo tan importante para México, para todos los deportistas, pues es un gran orgullo, una gran satisfacción. Y creo que son de esos mensajes que te da la vida, que te da el fútbol y que te dice, sigue por ese camino, que vas muy bien, sigue sin bajar los brazos. Que así como hay gente que a lo mejor no te puede reconocer tu trayectoria o quién eres, hay otra gente que sí sabe quién eres y sí sabe lo que has luchado. Y a mí lo que me compromete este premio es simplemente decir, quiero más, quiero seguir trabajando y sobre todo seguir disfrutando, ¿no? Porque la vida de un deportista es muy corta y bueno, la verdad es que yo creo cuando entro a una cancha, cuando entro a un terreno de juego en Pachuca, por ejemplo, en el entrenamiento, para mí es lo más importante, qué es lo que hago con el balón, cómo me esfuerzo, cómo pienso, cuando estoy a solas, qué me digo a mí misma, son todas esas cosas que te llevan a que ganes esos premios. Los logros individuales que he conseguido a lo largo de mi trayectoria siempre son dedicados a mi familia, a mis padres, a mi hermano, al final creo que son las personas que siempre han estado conmigo, saben quién soy, saben lo que me cuestan las cosas. Y también cuando gano, pues lo disfrutamos juntos, ¿no? Entonces, en las buenas y en las malas han estado conmigo y me han sabido llevar por el mejor camino, por el camino correcto hacia lo que es un trabajo, ser profesional y sobre todo ser feliz en la vida.